pesas y de peligro. La vista de un guepardo es tan aguda como la del águila. A Chaatane no se le escapa nada, sobre todo cuando su familia está en peligro. Para cazar a su presa, Chaatane necesita situarse sin ser vista a unos 50 metros de su futura víctima. Cuando se presenta la oportunidad, debe salir corriendo y cazarla en menos de 300 metros. Tras esa distancia, hasta el guepardo más fuerte pierde resistencia y debe abandonar la persecución. Ahí va la perfecta máquina de correr. Cabeza pequeña, poderosos cuartos traseros. Parece un muelle tenso. El guepardo mide unos 170 centímetros de longitud y a su cola le corresponden casi la mitad. Se cree que la usan para equilibrarse en los bruscos giros que tienen que dar en sus persecuciones. Tras derribar a su presa, el guepardo se despegó a la presa. Tras derribar a su presa, Chaatane debe esperar 20 minutos antes de comenzar a comer. Está jadeante por la energía que acaba de gastar en la carrera y en el ataque. Es un momento crítico y peligroso. Exhausta, debe permanecer alerta. Dos hienas se aproximan. Muestran gran interés en la pieza cazada. Son dos jóvenes machos, dos ladrones. Por suerte no forman parte de una manada, pero aún así son peligrosos. Si les permite acercarse mucho, harían mucho daño. La gran gacela que ha matado Chaatane tenía una cría. Sin su madre morirá. Los dos hijos de Chaatane aprovechan la oportunidad para practicar sus habilidades cinegéticas y perseguir al asustado animalito. La hija de Chaatane elige con sabiduría esperar con su madre cuidando de la presa. Guiada por el hambre, una de las hienas roba la pequeña gacela a los dos hermanos. Chaatane está segura de que la segunda hiena seguirá a la primera para intentar obtener algún trozo de la gacela recién nacida. A lo mejor esta vez los guepardos podrán comer en paz, aunque puede que no. La segunda hiena está claro que quiere un trozo más grande y ha decidido esperar. La hiena usa la intimidación y la persistencia para conseguir lo que desea. Al igual que el tiburón, la hiena rodea a los guepardos, estrechando el círculo a cada paso y encerrándoles en su interior. Debido a su persistencia y a unas mandíbulas capaces de partir huesos, este carroñero aleja a los felinos. Las hienas saben que los guepardos sólo comen carne fresca. Con el calor del sol africano, tras media hora, los guepardos encuentran a la víctima incomestible. Se ven forzados a abandonar todo lo que no han podido engullir. La hiena gana. Chaatane y su familia han elegido con acierto evitar el enfrentamiento. Los cuatro han comido bien y en la sabana, donde sólo sobreviven los más aptos, no merece la pena arriesgarse por unos pocos bocados de carne a punto de pudrirse. Además, gracias a la habilidad de Chaatane en la caza, la siguiente comida de la familia está asegurada. En la sabana, existen animales que matan y animales que viven de la carroña. Es la ley y Chaatane la conoce muy bien. La caza suele abundar y las hienas son más respetuosas al esperar su turno de comida, pero en estos días los buenos modales brillan por su ausencia. Las hienas arrastran el cadáver una pequeña distancia moviéndolo de un lado a otro y dejando así caer trozos de carne. Eso retrasa al resto de carroñeros durante cierto tiempo. El territorio de Douma es pequeño. Se extiende unos 14 kilómetros cuadrados. Reconoce todos los lugares al instante. Lo eligió porque estaba cerca del de su madre y también porque no existía competencia con los leones y su inevitable cohorte de hienas. Aquí sus cachorros juegan con relativa seguridad e incluso aunque su pasto no sea muy rico, siempre hay algunas gacelas por los alrededores. Quizá llegaron al no oler a los leones. Douma lo intenta de nuevo, pero la suerte no está de su parte. Esta noche los pequeños se irán a dormir sin cenar. La noche cae y Douma tiene que descansar para recuperar sus fuerzas. Mañana deberá matar. Bandido y nariz negra están creciendo y necesitan comida. El nuevo día trae de nuevo mala suerte. Por la mañana, Douma se levanta y encuentra una manada de leones que ha matado un ñu en su territorio. Es Caracortara, el macho más fuerte de la zona. Nariz negra y bandido están hambrientos. No han comido desde ayer por la mañana. Una pequeña porción del ñu les hubiera bastado para alimentarles durante dos días. Los leones no son una amenaza, pero Douma no cazará esta mañana. Ella y sus dos cachorros permanecerán escondidos. Es instintivo, Douma sabe que cuando los leones se encuentran cerca, las hienas no tardarán en aparecer. Aquí vienen. Encontrar un buen lugar para esconderse es lo mejor que pueden hacer. Las hienas son despiadadas y esta es una manada organizada y muy numerosa.